Iván, bueno, nuevamente, y vamos a hablar, digamos que todo puede estar relacionado de esas imágenes que observamos en el Monumento Nacional a la Bandera, pero también de las imágenes que observamos en todo el país, con los festejos, con esa alegría contenida, y más allá de las recomendaciones, vamos a decirlo, las autoridades hablaron en la previa de quedarse en casa, si se daba esto que finalmente, afortunadamente, se dio que es salir campeones, entonces, sin embargo, se salió masivamente a la calle, algunos un poco más cuidados arriba de los autos, otros en los lugares típicos de festejos de cualquier ciudad. Bueno, pensar qué puede pasar de aquí a futuro, y vamos a sentar primero las bases, qué decimos las bases, vamos a conocer las cifras, las estadísticas de ahora, de este momento, y después sí nos metemos con todo relacionado al título de nuestra selección nacional. Bueno, doctor Caruana, muchas gracias, primero, y después, saber, ¿en qué situación nos encontramos? Hoy, con las nuevas restricciones, con más gente en la calle, ¿esto se ve? Bueno, nosotros venimos transitando una evolución más favorable de todos los indicadores sanitarios, después de la semana 20, alrededor del 16 de mayo, donde teníamos el pico de mayor cantidad de consultas y de casos positivos, se vino dando un descenso progresivo, pero sostenido, hasta estos últimos días. Es decir, que eso se manifiesta también en el RT, en la razón de casos, en los indicadores para evaluar el estado sanitario, y también la positividad que claramente ha descendido y el porcentaje de ocupación COVID en nuestras salas de terapia intensiva y camas generales. Lo que ha pasado en los últimos 10 días es una desaceleración de ese descenso, es decir, si veníamos con un descenso entre el 15 y el 20% semanal, esto es lo que ha disminuido un poco, pero el descenso sigue sobre un número que todavía sigue siendo alto y por eso, sobre ese número alto, tenemos un porcentaje de personas que se internan y que utilizan las camas críticas y camas generales. El escenario es más favorable, pero como bien decías, también en un momento de vuelta a la presencialidad escolar, vacaciones, regreso a eventos sociales, a actividades culturales, al cine, a distintas situaciones que vuelven a poner en un tema de riesgo el escenario favorable que estamos. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Doctor, con respecto a los hisopados, por ejemplo, ¿qué porcentajes dan positivo? Bueno, nosotros veníamos teniendo hace dos meses atrás más del 50% de positividad y en la última semana es claro el descenso, en los últimos 15 días te diría, y la última síntesis del promedio es del 28% de positividad, es decir, ha bajado en forma importante, pero todavía sabemos que de 10 personas que consultan con síntomas compatibles, entre 2 y 3 dan positivo, por eso son los casos que aparecen como casos positivos diariamente y son los casos que hay que seguir. Y si seguimos a esas personas que tuvieron gran cantidad de eventos y encuentros, bueno, la trazabilidad y la posibilidad de tener contactos estrechos también es mucha mayor. Ahí está el punto también con respecto a aquellos que contraen, aquellos que quedan internados, ¿bajó también la edad? Bueno, los indicadores en relación claramente demuestran un descenso en la edad de contagios, son las personas que circulan, que trabajan, las personas más jóvenes, las personas que se internan también y las personas fallecidas también, es decir, ha disminuido el riesgo en los adultos mayores en relación a también que tienen la cobertura y las dos dosis de vacunación, muchos de ellos porque todavía algunos están esperando. Y por otro lado se ha trasladado a personas más jóvenes. En el ECA, en el Clemente Álvarez, esta semana hacíamos una síntesis de la evaluación de la terapia intensiva y la edad promedio de internación en terapia intensiva era 50 años. El año pasado esto no se veía y por eso es muy importante seguir acelerando la cobertura de vacunación a la población que todavía no hemos llegado. La vacunación sigue, obviamente, lo estamos observando, cada vez gente más joven se está vacunando, la franja de los mayores de 30, podemos decir. Sí, ese es el otro indicador favorable desde el punto de vista sanitario, es decir, llegar, como se ha analizado estos días, que en fines de julio tengamos el 80% de la población objetivo vacunada y estar en menores de 30 años en esta semana, seguir con este ritmo de llegar a ese 80% al menos con una dosis y un porcentaje importante también con una segunda dosis y con esquemas completos, es la otra situación que nos pone en un escenario favorable, pero que también puede ser un riesgo si nosotros solo depositamos en la vacuna el elemento cuidador. La vacuna está en las personas y si las personas no nos cuidamos con otras barreras, también podemos generar riesgo epidemiológico. En Chile, nosotros damos el ejemplo porque también festejaba altas coberturas de vacunación y en el mismo momento se dieron alto número de contagios, por eso hay que seguir cuidándose. Seguir cuidándose y vamos al otro punto, de los festejos. Masivos, la verdad, en todo el país y hasta en otras localidades o ciudades del mundo por nuestra selección argentina. Y entonces, ¿qué puede pasar de aquí en más? Porque fue masivo, gente sin barbijo, mucha gente joven. Sí, son eventos masivos, eventos que preocupan porque pueden complejizar escenarios sanitarios. A nosotros no nos gusta hablar de relaciones unicausales y de linealidad entre un evento y los resultados, porque muchas veces hemos tenido en este año y medio situaciones de eventos que han tenido gran visibilidad, no del impacto de este fin de semana, porque este fin de semana creo que trascendió todo el nivel de cantidad de personas que participaron. De todos modos, nos preocupa también lo que no se ve, que es la previa y lo que vamos a hacer después de ese evento. Porque también estuvimos reunidos en todas nuestras casas, con nuestra familia. Las condiciones climáticas hacían que sea difícil la ventilación. Entonces, es la suma de situaciones de riesgo las que nos pueden poner otra vez en algún desequilibrio sanitario. Y por eso es muy importante, no solo lo que hicimos ese fin de semana, que si se podría haber hecho de otra forma era mejor, es decir, en el auto, con el barbijo, no sin barbijo. Lo que vamos a hacer después y que nos sirva esas imágenes que hoy estamos viendo y que se está disfrutando, para tomar un poquitito más de precaución en las cosas que hacemos estos días. Porque si nosotros visitamos, estuvimos en ese evento y visitamos a una persona con factores de riesgo, a una persona joven que no se vacunó, o a un adulto mayor que tiene una sola dosis, ponemos también en riesgo a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y por otro lado, estamos circulando en periodo de vacaciones, en provincias donde hay circulación de otras cepas, estamos en el retorno de la presencialidad y de muchas actividades que vamos a tener que elegir una, no hacerlas a todas. No sé, doctor, a ver si esto desde el punto de vista médico, sanitario, ahora desde el punto de vista social, también se hace un análisis en estos casos, ¿era una alegría contenida? ¿Era decir, bueno, nos cuidamos, pero en esta por lo menos podemos salir? Me imagino que sí, que actúan mecanismos subjetivos, la situación de hace un año y medio de un escenario complejo, 28 años sin haber ganado un campeonato, todo eso es parte del proceso que se dan estos eventos, que hay que tratarlos de cuidar. Si se pudo disfrutar, buscarle algún camino distinto de salida en las próximas semanas. Hay situaciones que nos han mostrado la pandemia de actitudes más responsables, de actitudes que han generado descuido, de procesos, de personas que han negado la utilización de la vacuna. Después, todas estas cosas suman a tener momentos más difíciles que podamos atravesar. Nosotros tratamos siempre de agendar de nuevo a la población que mientras se hace esto, también hay equipos de salud que tienen un gran desgaste por las tensiones y por el trabajo. Tenemos que buscar un camino del disfrute de la población, pero también compatibilizando con la utilización y el acceso a los servicios de salud. Muchas gracias.